Bueno, muy bien, entonces ya son las 8 y 4, vamos a iniciar con la sesión de hoy. Hoy es un día, pues, muy triste para la ciudad, hemos perdido grandes amigos y grandes médicos. Y bueno, en medio de toda esa tristeza seguimos haciendo nuestra labor. Por favor, hoy vamos a tener nuestra última revisión de tema de nuestro servicio de ginecología obstetricia del Hospital Universitario Erasmus Meos con conferencista invitada. Han sido varios meses en que hemos estado teniendo esta modalidad, yo creo que muy fructífero para todos los participantes que nos han acompañado durante estos meses. Empezamos en julio y bueno, con el día de hoy completamos 29 revisiones de tema con conferencistas de alto nivel que nos han compartido su conocimiento y su experiencia en estas revisiones. Entonces, pues, quiero darle un agradecimiento a todos los que participaron en las revisiones, a todos los que estuvieron conectados. Y bueno, a todos los que ayudaron a este proyecto y claramente a los conferencistas que pusieron cada uno un grano de arena en este gran proyecto que tuvimos este año. Bien, entonces, pues, para cerrar este año hoy nos acompaña la doctora María Camila Otalora Gallego. Es especialista en ginecología obstetricia, diplomado en ecografía obstétrica y ginecológica, especialista en docencia universitaria y actualmente se desempeña como ginecóloga de obstetra en el Hospital Militar Central. Nos va a hablar de un tema que teníamos, digamos, pendiente ya desde hace bastante. Había habido un poco de dificultades para coordinarlo, pero bueno, para no dejar escapar el año con cosas pendientes, lo vamos a hacer hoy, que es el de perfil biofísico, consideraciones clínicas. Entonces, Camila, pues, bienvenida. Agradecerte por la disposición y por sacar el tiempo de compartir este espacio académico con nosotros. Te voy a hacer acá la anfitriona del evento para que puedas compartir tu pantalla y ya quedamos pendiente a tu mensaje. Bueno, muchas gracias, Santiago. Voy a compartir entonces, espero, me pongo acá para compartir. Me avisan, porfa, si no me oyen, claro, porque creo que tengo un poco mal la conexión. No, sí te estamos oyendo bien. Sí, perfecto. Y ya tu pantalla va a aparecer. Claro, como lento. ¿Ya la puedes ver? Ya dice que empezaste a compartir, falta es que aparezca. Sí. Voy a desapagar la cámara para que se finice un poquito. Ahí ya me, ¿ven mi pantalla? Sí, ya te estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Mi nombre es María Camilota Lora Gallego, como me presentó ya Santiago. Soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar. Tengo un diplomado en ecografía ginecológica y obstétrica con FUCS y soy especialista en docencia universitaria. Hoy les voy a hablar sobre perfil biofísico fetal y sobre las consideraciones clínicas de este. Bueno, para empezar, pues el perfil biofísico es una herramienta diagnóstica que nos va a permitir valorar el bienestar fetal. Y esto responde a la pregunta clave ante cualquier paciente obstétrica, que es, ¿cómo puedo saber yo como médico si el feto se encuentra bien? Bueno, en cuanto al marco histórico, pues a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes formas de vigilancia fetal, dentro de las cuales se encuentra el perfil biofísico. Ya desde la segunda mitad del siglo XX, la vigilancia fetal ante parto tenía un espacio en la clínica. Esto fue posible gracias a la llegada del ultrasonido en tiempo real. Inicialmente, la forma usada para vigilancia fetal ante parto fue la monitoría fetal sin estrés y con estrés, que se inducía con oxitocina. Pero una vez implementó este estudio de la monitoría fetal en la clínica, se hicieron rápidamente evidentes las limitaciones de este test. Como todos sabemos, cuando la monitoría fetal es normal, esto es altamente predictivo de bienestar fetal. Sin embargo, cuando se tienen resultados positivos o que son sugestivos de que el bebé no se encuentra bien, hay altas tasas de falsos positivos. En la literatura se reportan alrededor de 45 a 75 por ciento y estos test falsamente positivos claramente pueden llevar a partos pretérminos innecesarios o a cesáreas de emergencia que son innecesarios, con fetos que si bien tenían una prueba positiva, se encontraban en realidad sanos. Fue entonces cuando se buscaron alternativas o complementos para estudiar el bienestar fetal. Hacia los años 90, con la llegada del modo B en ultrasonido, este modo B lo que hace es permitir la observación de conductas fetales, digamos en vivo y en directo, y gracias a este se logra valorar variables biofísicas predictivas de bienestar fetal con el potencial de reducir los falsos positivos. Entonces el objetivo principal del perfil biofísico es detectar hipoxia fetal tempranamente y reducir la tasa de óbitos. ¿Qué se puede lograr detectando hipoxia fetal tempranamente? Pues se pueden evitar secuelas a largo plazo, como es por ejemplo la parálisis cerebral. Entonces, ¿en qué consiste este test? El perfil biofísico consiste en la realización de una monitoría fetal asociada a un estudio ultrasonográfico en el que se evalúa la presencia o ausencia de cuatro variables. Las variables que evalúa son el líquido amniótico, la respiración fetal, los movimientos fetales y el tono fetal. Cada puntaje de estos se le va a otorgar un puntaje de cero si está ausente o disminuido o dos si se encuentra normal. Hay que tener en cuenta que una de estas variables es diferente a las demás y es el líquido amniótico. El líquido amniótico es, digamos, un parámetro que evalúa un estado más crónico comparado con las demás variables. Las demás variables evalúan la posibilidad de presentarse una asfixia aguda, mientras que el líquido amniótico evalúa la posibilidad de tener una asfixia más crónica. De manera que los puntajes alterados, si tienen una alteración del líquido amniótico o de las otras variables, pues es una interpretación diferente que ya más adelante la vamos a ver. En cuanto a la base teórica que sustenta el perfil biofísico, esta base teórica fue explicada por el Dr. Manning y sus colaboradores, que fueron quienes originalmente publicaron este tipo de estudio, este test biofísico, en el año 1999. Entonces, el principio es que el sistema nervioso central inicia y regula la actividad biofísica fetal, al igual que sucede en niños o en adultos, mediante la producción de señales nerviosas eferentes que tienen un origen en centros especializados en el cerebro. Y estas señales van a viajar a través del aparato nervioso hasta determinado órgano efector para generar una respuesta que puede ser el movimiento corporal, movimientos respiratorios o realmente cualquier actividad que a uno se le pueda ocurrir. Esto sucede bajo condiciones normales. ¿Qué sucede bajo condiciones de hipoxia? Pues lo que sucede es que la interrupción de la suplencia de oxígeno al tejido neuronal va a resultar en el cese de las eferencias y, por lo tanto, en el cese de la función de ese órgano efector. Entonces, ¿qué es lo que evalúa el perfil biofísico? Pues se evalúa la actividad del órgano efector e indirectamente la actividad del centro regulador. ¿Qué significa esto? Que la ausencia o reducción de ciertas variables biofísicas va a predecir la hipoxia. Entonces, los principios. Basándose en esa base teórica del grupo de Manning y sus colegas, digamos que nos aportan estos cuatro principios que son muy útiles para la aplicación y la lectura del test. Entonces, en primer lugar, si se observa un parámetro biofísico normal, se asume que el centro regulador de ese parámetro tiene adecuada oxigenación y metabolismo normal. Segundo, relación entre actividad normal y función normal es independiente del tiempo de observación. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que el feto se esté moviendo durante los 30 minutos de observación, sino que cumpla con los criterios que ellos, ya más adelante les voy a mencionar, ellos definieron ciertos criterios y no es necesario que durante los 30 minutos el feto esté en actividad continua. De hecho, la mayoría de los perfiles biofísicos se completan antes de los 30 minutos debido a que se observan las variables y ya que han completado el estudio. Ellos definieron que aproximadamente un 90% de los fetos, digamos, se cumplen con todos los criterios en cuatro minutos y por tanto se puede finalizar el estudio en cuatro minutos. La tercera es, digamos, algo que les voy a ampliar un poco. Ellos mencionan que si no se encuentra respuesta biofísica en 30 minutos, se genera la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial dentro del que se incluye la hipoxemia. ¿Qué es importante acá? Es importante decir que estos 30 minutos no son un límite arbitrario. Eso es algo que se estudió y se describió desde los años nuevos, que los fetos pueden variar en términos de actividad fetal debido a que pasan por ciclos de sueño-vigilia. Entonces, digamos que están descritos como 1F, 2F, 3F y 4F, pero para efectos prácticos, digamos que es un ciclo en el que varían los movimientos fetales, movimientos oculares, el patrón respiratorio y pues el patrón cardíaco. Estas son las variables que estamos buscando en el perfil biofísico. Lo importante es dar estos 30 minutos para que los fetos alcancen a hacer todo un ciclo de sueño-vigilia y logren manifestar las variables biofísicas que buscamos. El cuarto principio es que hay relación entre la aparición de las variables y la aparición de la sensibilidad del centro regulador correspondiente. En otras palabras, las últimas actividades en aparecer en la vida fetal son las primeras en desaparecer ante compromisos por asidemia. Entonces, aquí les muestro cuáles son las variables que estudiamos en el perfil biofísico ultrasonográfico y también con la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal. Ustedes pueden ver en la flechita, estamos mostrando cuál es la primera en desaparecer, que es la reactividad de la frecuencia cardíaca, y la última en desaparecer, que es el tono fetal. Y en las bolitas les señalo a qué edad gestacional aparecen en el desarrollo fetal normal. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la primera en desaparecer es la reactividad de la frecuencia cardíaca, y asimismo, esta es la última en aparecer en la vida fetal. El tono fetal, siendo el último en desaparecer ante asidemia, es el primero en aparecer en la vida fetal. Entonces, ¿qué se encuentra? Se encontraban los estudios que la reactividad de la frecuencia cardíaca y el centro respiratorio son los primeros en comprometerse con pHs aproximadamente de 7.2, mientras que los movimientos corporales y el tono fetal se pueden desaparecer hacia pHs de 7.1, es decir, más tardíamente. En esta gráfica se puede ver ya, digamos, más esquematizada la forma en la que desaparecen las variables. Vemos cómo la primera, no sé si ustedes ven mi señalador, pero bueno, la primera en desaparecer es la variación de la frecuencia cardíaca y seguido por los movimientos fetales respiratorios, con pHs como ven en la gráfica de 7.2. En la medida en que se va reduciendo más el pH, hacia 7.1 se desaparecen los movimientos fetales gruesos y hacia pHs de 7.05 se desaparece el tono fetal. Bien, esta gráfica es la publicada por los investigadores originalmente, por Manning y sus colegas. En esta se pueden ver cómo se puede catalogar las variables según normal y anormal. Entonces, por ejemplo, los movimientos respiratorios se catalogan como normales con un puntaje de 2. Si hay presentes uno o más episodios de más de 20 segundos de duración en el periodo de 30 minutos de observación. Y ausentes, si no hay episodios o si los episodios respiratorios no alcanzan a durar los 20 segundos. En cuanto a los movimientos corporales gruesos, se considera normal para un puntaje de 2 la presencia de 2 o más movimientos del cuerpo o de extremidades en los 30 minutos de vigilancia. Y anormal si tiene menos de 2 episodios de movimiento. En cuanto al tono fetal, ellos dicen que el tono fetal es el movimiento de las extremidades de extensión con retorno a la flexión completa de las extremidades. Consideran como anormal la ausencia de estos o incluso ellos señalan que extensiones lentas con retorno parcial a la flexión también deben ser considerados anormales. Y si no presenta estos periodos de extensión e inflexión completos, pues entonces se va a considerar anormal y se le va a otorgar un puntaje de 0. En cuanto a la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal, pues esta se evalúa, esta parte pues si no es ultrasonográfica, esta es con monitoría fetal. Y como todos conocemos, pues se va a considerar reactiva si presenta aceleraciones de más de 15 latidos por minuto y más de 15 segundos asociados a movimientos fetales. Entonces, en caso de que estas estén presentes, se otorga un puntaje normal de 2. Y en caso de que no sea una monitoría fetal reactiva, se le otorga un puntaje de 0 a esta variable. Y por último, el líquido amniótico que yo les mencionaba que es, digamos, la especial de todas estas variables debido a que es un indicador más crónico de la asfixia. El líquido amniótico ellos lo describen como la medición del bolsillo vertical máximo. Como vamos a ver más adelante, en la práctica clínica en muchas instituciones se usa el índice del líquido amniótico, que es la medición de 4 bolsillos verticales en los 4 cuadrantes. Pero para efectos prácticos, en este estudio, lo que, digamos, fue publicado originalmente, es la medición del bolsillo vertical máximo. Si este bolsillo vertical máximo mide más de 2 centímetros, es un resultado normal para un score de 2. Y si el bolsillo vertical máximo no alcanza los 2 centímetros, se considera un resultado anormal con un score de 0. Para la realización del perfil biofísico, entonces, debemos tener en cuenta. En su aplicación, se debe tener en cuenta que este estudio debe realizarse si vamos a intervenir. Si el perfil biofísico no va a definir su conducta clínica, es mejor que no lo haga, porque pues va a gastar recursos y no va a ser de utilidad clínica. No debe realizarse si ya se definió que se realizará la intervención. Ejemplo, no sé, tienen una restricción de crecimiento intrauterino de 38 semanas, tienen un doble de fetoplasentario tipo 3, ya la definieron para cesárea, el perfil biofísico no les va a cambiar esa conducta. Así es de normal, no se las va a cambiar, entonces no lo realicen. Importante aquí, que se realiza en fetos viables. ¿Por qué? Porque los fetos que no son viables, fetos de 18 o 20 semanas, primero, probablemente no van a contar con todas las variables por la aparición, por el orden de aparición que tienen ellas, y segundo, porque no van a intervenirlos. Un feto tan pequeño, pues si no es viable, ustedes no van a definir finalizar la gestación para mejorar el pronóstico al bebé. Entonces, solamente para fetos viables y solamente si se va a realizar alguna intervención con base en él. En cuanto a la frecuencia con que se realiza el perfil biofísico, pues esto es muy debatido, esto va a depender de la condición de la paciente y del criterio médico. Digamos que cuando se tienen varios resultados normales en un estudio, digamos, periódico de los perfiles biofísicos, uno puede considerar aumentar el intervalo, pero eso solamente va a depender del criterio clínico. En algunos embarazos de alto riesgo, se considera que se puede realizar de forma bisemanal. Bueno, ya para la lectura del perfil, entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe poner en una balanza el riesgo de muerte inútero para el feto versus el riesgo de ese recién nacido según su edad gestacional. Es decir, el puntaje 6 sobre 10 no tiene las mismas implicaciones que tiene en un embarazo de 37 semanas comparado con un embarazo de 28 semanas. No es el mismo porque el riesgo de muerte de ese recién nacido, si se termina el embarazo, es mucho mayor para el recién nacido que es pretérmino comparado con el recién nacido de 38 semanas. Lo más probable es que el de 38 semanas sí sobreviva fuera del útero, mientras que el de 28 es lo más probable es que no. Entonces, esta tabla es la que se publica en ese estudio original de Manning. En esta se pueden ver los puntajes y según la edad gestacional, qué es lo que ellos sugieren que se realice o que se realice en la práctica clínica. Entonces, en verde los resaltos, los puntajes que son considerados normales, dentro de esta franja podemos encontrar el 97% de los embarazos. Aquí podemos encontrar puntajes 10 sobre 10, es decir, normales, con una interpretación que ellos dan como un feto no asfixiado. Ellos estudiaron la sangre y el cordón de todos estos recién nacidos y encuentran que el riesgo de asfixia para un puntaje 10 sobre 10 es de 0%, y el riesgo de muerte fetal es de 0.56 por cada mil por semana. Ustedes pueden preguntarse por qué si el feto no está asfixiado y el puntaje es normal, hubo muertes en la siguiente semana. Eso lo vamos a ver más adelante. Esos son los considerados falsos negativos, es decir, un perfilio físico normal, pero se presentó muerte fetal inútero. Ya los vamos a ver más adelante. Lo importante es que estos son considerados no asfixiados, con riesgo de asfixia al 0%. 8 sobre 10, con líquido amniótico normal, es decir, falta una de las variables agudas, también se considera que es un feto no asfixiado y el riesgo de asfixia es de 0. Entonces, podemos tener fetos con ausencia de uno de los parámetros ultrasonográficos, con puntajes 8 sobre 10, es decir, les falta 1, pero siguen siendo fetos no asfixiados. Y 8 sobre 8, que es aquel perfil biofísico en el que no se realizó la monitoría fetal, pero se realizó el estudio ultrasonográfico y se encontraron todas las variables presentes. Este es un riesgo de asfixia del 0% y riesgo de muerte fetal igual del 0.56 por cada 1.000 a la semana. Seguimos entonces con una franja intermedia, resultados intermedios, que se la señaló en color amarillo. Entonces, aquí encontramos puntajes 8 sobre 10, con disminución del líquido amniótico. Entonces, fíjense que un puntaje 8 sobre 10, con líquido amniótico normal, es diferente de un resultado 8 sobre 10, con líquido amniótico disminuido. El líquido amniótico disminuido puede significar una asfixia crónica que se encuentra compensada y el riesgo de asfixia, por los criterios de sangre venosa o umbilical, es de 5 a 10% y el riesgo de muerte es de 20 a 30 por cada 1.000 por semana. Es decir, que sí se aumenta mucho el riesgo de muerte a la semana. ¿Qué sugieren ellos? Que en estos fetos con puntajes 8 sobre 10 y líquido disminuido, si ya se encuentran a término, se finalice la gestación. Pero si no son a término, se puede considerar el seguimiento con el perfil biofísico, idealmente bisemanal. Puntaje 6 sobre 10, con líquido amniótico normal. En estos se considera que puede ser posible una asfixia aguda, a pesar de que ellos en su estudio no encontraron ningún caso de asfixia por criterios de pH en sangre venosa o umbilical, pero sí encontraron riesgo de muerte fetal incrementado de 50 por cada 1.000 por semana. De manera que ellos sugieren que si el feto ya está maduro, está a término, tiene más de 37 semanas, se finalice la gestación, pero si se encuentra este puntaje en un embarazo pretérmino, de menos de 37 semanas, se repita el test a las 24 horas. Si a las 24 horas mejora, usted puede continuar vigilancia semanal, pero si no mejora o tiene un puntaje menor a 6, usted debe finalizar la gestación. Puntaje 6 sobre 10 con líquido disminuido. Nuevamente le señalo, 6 sobre 10 con líquido normal es diferente de 6 sobre 10 con líquido disminuido. Entonces con líquido disminuido significa una asfixia crónica con posible asfixia aguda. ¿Qué indica esto? Que hay un riesgo, un porcentaje del 10%, más del 10% que pueden presentar asfixia por criterios de pH en sangre venosa o umbilical y que el riesgo de muerte fetal es mayor a 50 por cada 1.000 a la semana, es decir, mucho más alto comparado con los grupos anteriores. ¿En estos qué sugieren ellos? Sugieren que el punto de corte ya no son las 37 semanas, sino las 32. Si tiene más de 32 semanas, se sugiere finalizar la gestación y si tiene menos de 32 semanas, se sugiere realizar el test de perfil biofísico de forma diaria. Puntajes 4 de 10. Fíjense que el puntaje 4 de 10 con líquido amniótico normal se encuentra todavía dentro de la franja amarilla de puntajes intermedios, mientras que el 4 sobre 10 con líquido disminuido se encuentra en puntajes francamente anormales. Entonces, 4 sobre 10 con líquido amniótico normal tienen una posibilidad de asfixia aguda, siendo encontrado un H menor de 7.25 en un 36% de estos embarazos, muy alto comparado con los grupos anteriores. Y el riesgo de muerte fetal es de 115 por cada mil a la semana, nuevamente, más del doble comparado con los grupos anteriores. En este grupo también se pone como punto de corte las 32 semanas. Si el feto tiene 32 semanas o más, pues se sugiere finalizar la gestación y si tiene menos de 32 semanas, se sugiere realizar el test de forma diaria. 4 sobre 10 con disminución del líquido amniótico ya corresponde a la franja roja, que son francamente anormales. El 4 sobre 10 con líquido disminuido sugiere una asfixia crónica con asfixia aguda muy probable. En estos casos, el riesgo de asfixia es de más de 36% y el riesgo de muerte fetal es de más de 115 por cada mil. En esto se sugiere que si tiene más de 26 semanas, se finalice la gestación. Es decir, si es viable para su institución, finalice la gestación. Si tiene puntajes 2 sobre 10, ahí ya pues digamos 2 y 0 sobre 10 no cambia si está alterado el líquido. En realidad 0 sobre 10 significa que todas están alteradas y 2 sobre 10 pues no cambia si el que está presente es el líquido o no. En todo caso, 0 o 2 sobre 10 implican finalizar la gestación si es viable porque si ustedes ven en la tabla, el riesgo de asfixia es de 73% y de 100%. Es decir, todos los fetos con 0 sobre 10 les cumplieron criterios para asfixia por pH en sangre venosa umbilical. Y fíjense que la mortalidad es muy alta, 220 y 550 respectivamente. Entonces, en estos fetos pues sí se sugiere finalizar la gestación si es viable debido al altísimo riesgo de muerte fetal inútero. Bueno, en cuanto a los falsos negativos, ya mencionamos previamente en la franja verde que a pesar de tener un perfil biofísico normal puede existir el riesgo de muerte fetal inútero. ¿Cuál es el riesgo? Habíamos dicho que el promedio era de 0.54. Este es el rango, 0.33 a 1.43 de cada mil embarazos en una semana. Y ellos también estudiaron por qué se les estaban muriendo esos bebés aunque era un porcentaje muy bajito. De todas maneras, pues que ellos querían saber por qué tenían esos óbitos fetales. Encuentran que las principales causas son hemorragia fetomaterna, accidentes de cordón umbilical y abrupcio de placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que son factores que no estaban presentes al momento de realizar el perfil biofísico y son factores que pues no se podían predecir porque no estaban presentes. En cuanto a los falsos positivos, falsos positivos significarían test que nos dieron positivos, es decir, que sugieren alteración fetal, pero los recién nacidos estaban normales. Existen factores técnicos que pueden aportar a estos falsos positivos. Por ejemplo, tiempo insuficiente, si no vigilamos los 30 minutos completos, puede ser que tengamos digamos la visualización del feto en un estado fetal de sueño y no en el estado fetal de actividad y por eso tengamos el resultado anormal. También, cuando se realiza excesiva presión del transductor, pueden desaparecer algunas de las variables o pueden alterarse y el momento, el momento digamos que es algo interrogado, se ha sugerido en algunos estudios que realizar perfiles biofísicos en horas de la noche, puede tener perfiles biofísicos con puntajes más bajos comparado con cuando se realizan de día. Sin embargo, hay otros estudios que digamos que no corroboran o no apoyan esta teoría. Entonces, digamos que hay evidencias diferentes, hay opiniones encontradas de manera que el momento pues digamos que no es muy certero si sí puede afectar el perfil biofísico. Factores maternos el haber recibido medicamentos como los corticoides que se administran para maduración pulmonar fetal, el sulfato de magnesio para neuroprotección, que la paciente sea consumidora de tóxicos, la ansiedad y el estrés o incluso comorbilidades de la madre como la diabetes o los trastornos tiroideos pueden afectar las variables de perfil biofísico. También el trabajo de parto activo al momento de realizarlo puede afectar los puntajes. Pueden dar más bajos si se encuentran en trabajo de parto. En cuanto a los factores fetales que pueden afectar los resultados, está la hipoglicemia fetal, la edad gestacional, recuerden que hay unas edades gestacionales para cada variable y eso se debe tener en cuenta porque no siempre significa que el bebé esté en acidosis cuando está ausente alguna de las variables. Tenemos que tener en cuenta la edad gestacional a la que aparecen las variables y correlacionarlo con la que se encuentra ausente en ese feto específico. las enfermedades congénitas también alteraciones digamos del sistema musculoesquelético del sistema neurológico pueden afectar la presencia o ausencia de estas variables sin que signifique asfixia. En cuanto a desenlaces a largo plazo el mismo grupo de Manning realizó un estudio para determinar los desenlaces a largo plazo de estos recién nacidos. Ellos buscaban la incidencia de parálisis cerebral en una población obstétrica que era grande ellos querían comparar la incidencia de la parálisis cerebral en pacientes estudiados con perfil biofísico comparado con aquellas que no se vigilaron con perfil biofísico y querían estudiar la relación entre el último perfil biofísico el último puntaje de perfil biofísico y la incidencia de parálisis cerebral. Esto es lo que encontraron. La incidencia de parálisis cerebral era de 3.68 por cada mil nacidos vivos la población que ellos estudiaron era de 84.947 pacientes una población significativa y dentro de estos de parálisis cerebral ellos querían ver la tasa de parálisis en embarazos estudiados con perfil biofísico esta fue de 1.33 por cada mil nacidos vivos mientras que la parálisis cerebral en los embarazos no estudiados con perfil biofísico fue de 4.74 por cada mil nacidos vivos es decir que la parálisis cerebral en este caso fue mucho mayor tenía una tasa mucho más alta en los embarazos no estudiados con perfil biofísico y esto tiene relación con digamos el fin último que tiene el perfil biofísico que es detectar la asfixia antes de que se presenten estos desenlaces adversos la tabla que se muestra con las columnas en esta tabla ellos querían mostrar cuál es la relación entre el último puntaje de perfil biofísico obtenido durante el embarazo con respecto a la tasa de la parálisis cerebral podemos ver que puntajes de 2 y de 0 tienen altísimas tasas de parálisis cerebral comparado con perfiles biofísicos de 8 o de 6 entonces quiere decir que los puntajes más bajos sí tienen relación con digamos tasas más altas de parálisis cerebral en cuanto a modificaciones del perfil biofísico se han publicado varias modificaciones estas digamos que son las más conocidas pero hay varias en primer lugar está el perfil biofísico selectivo este es el que se realiza sin monitoría fetal muchas veces lo que se hace es empezar por la exploración ultrasonográfica y si todas las variables son normales pues se considera que es muy poco frecuente una monitoría que no sea reactiva de manera que uno puede ahorrar en la no realización de la monitoría fetal si todas las variables son normales y quedar igual de tranquilo pensando que digamos que el feto está normal sin embargo si una de las variables es anormal si una de las variables ultrasonográficas es anormal la probabilidad de monitoría fetal no reactiva si se eleva y en estos casos si se requiere monitoría siempre hay modificaciones que les mencionaba ya antes que es estudiar el líquido amniótico mediante índice de líquido amniótico en lugar de bolsillo vertical máximo digamos que esto no afecta la precisión pero pues por políticas institucionales en muchos sitios el informe de perfil biofísico incluye el líquido el índice de líquido amniótico en lugar de bolsillo vertical máximo pero la publicación original mencionaba era el bolsillo vertical máximo de manera que pues cualquiera de las dos sirve en realidad en el índice de líquido amniótico también incluyendo el bolsillo vertical máximo entonces pues no se va a afectar la precisión está el perfil biofísico modificado como tal este es el que se conoce como modificado este consiste en la realización del índice de líquido amniótico y una monitoría fetal y se acabó no incluye los otros parámetros de ultrasonido ¿cuándo es positivo este perfil biofísico modificado? cuando uno de los dos parámetros tiene un puntaje de cero este tiene una tasa de falsos negativos de 0.8 por cada mil en promedio ustedes si recuerdan habíamos mencionado un 0.54 en promedio para el perfil biofísico completo digamos que la tasa es muy similar no es estadísticamente significativo es un poco más alta en el promedio mejor dicho pero pues digamos que no es muy significativo entonces uno puede considerar realizar el índice de líquido amniótico y monitoría y finalizar el test de perfil biofísico sin embargo pues lo que se proponía en esta publicación del perfil biofísico modificado era reducir el tiempo de estudio pero como les mencioné al comienzo aproximadamente un 90% de los perfiles biofísicos completos se logran finalizar a los 4 minutos de vigilancia de manera que pues el ahorro del tiempo no es tampoco muy importante ¿no? bueno condiciones especiales perfil biofísico y embarazo gemelal esto sí fue estudiado este es uno de los estudios que muestran los resultados en embarazos gemelares ellos encuentran tasas muy aceptables de falsos positivos que es de 1.9 es similar a la que habíamos visto es un poco más alta para los embarazos gemelares comparado con embarazos únicos pero digamos que es una tasa muy aceptable y los investigadores de esta publicación sugieren que el perfil biofísico sí debe considerarse como un método para la vigilancia antenatal de hecho ellos lo mencionan como método principal para la vigilancia antenatal en embarazos gemelares en cuanto a los movimientos respiratorios pues como todos hemos vivido en la clínica hay algunos perfiles biofísicos que demoran bastante en presentar movimientos respiratorios y muchas veces digamos que por ahorrar tiempo o pues en lugares con altos volúmenes se prefiere dejar el perfil biofísico sin la búsqueda de movimientos respiratorios porque realmente un perfil biofísico 8 sobre 10 pues se considera también normal pero tengan en cuenta esta tabla en la que se muestra la sensibilidad y el valor predictivo negativo de los movimientos respiratorios en los que la sensibilidad y el valor predictivo negativo es del 100% y las otras variables que estudiamos en este test no tienen esa sensibilidad y ese valor predictivo negativo de manera que está incluido dentro del perfil lo ideal es sí esperar a que lo realicen si no se presentan en los 30 minutos pues ni modo se pone cero pero lo ideal es esperar a que se presenten y no considerar que los movimientos respiratorios no tienen un gran valor añadido porque sí lo tienen falsos positivos y medicamentos yo les mencioné previamente que algunos medicamentos se consideraba que pueden generar alteraciones en el perfil biofísico y esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos ante pacientes por ejemplo preclámpticas que tienen sulfato de magnesio que están en maduración pulmonar esto se debe tener en cuenta porque podemos tomar conductas de finalizar gestación cesáreas pues no indicadas realmente por estados fetales insatisfactorios que no son realmente estados fetales insatisfactorios los corticoides esto se ha estudiado este es un estudio con 84 embarazos que recibieron corticoide por amenaza de parto pretérmino los investigadores encuentran que 31 a 84 casos tienen reducción de al menos dos puntos del perfil biofísico después de recibir corticoide y que las variables más frecuentemente afectadas son los movimientos respiratorios y la monitoría fetal hasta en un 50% de casos se altera la monitoría fetal y hasta en un 90% los movimientos respiratorios no se encontraron diferencias en los desenlaces de los recién nacidos que alteraron el perfil esto es muy importante ¿qué significa esto? que son realmente falsos positivos los recién nacidos estaban bien pero los perfiles estaban alterados aquí vale la pena aclarar que ellos toman varios perfiles ellos toman un perfil antes de la administración de los medicamentos de los corticoides y perfil biofísico después un tercio de los fetos que recibieron corticoide pueden tener alteración del perfil biofísico y ya pasadas las 48 horas de la administración del medicamento ya se puede considerar que regresan a la normalidad y ya el perfil tiene la misma la misma validez que la tenían pacientes que no los recibieron en este estudio fueron un poco más allá evaluaron también el Doppler fetoplasentario para saber si también se afectaba con estos corticoides lo que encuentran en este estudio pues realmente es que si bien el perfil biofísico si se incrementó al comienzo tenían solamente 13 casos y en la segunda toma tenían 21 casos eso es estadísticamente significativo pero el Doppler no se alteró de manera que ellos sugieren que se podría considerar el test de Doppler fetoplasentario para diferenciar cambios en el perfil biofísico que son secundarios a corticoide versus cambios del perfil biofísico que son secundarios a estrés fetal esto pues es importante para casos en los que uno tiene la duda de el bebé está mal el feto está mal por estrés fetal realmente o el bebé el feto está mal por la administración de corticoides podríamos diferenciarlo con un Doppler fetoplasentario en cuanto a sulfato de magnesio también se estudió también se encontraron alteraciones pero no en todas las variables aquí encontraron solamente alteración en movimientos respiratorios y en variabilidad de frecuencia cardíaca el tono los movimientos y el líquido amniótico permanecieron sin cambios bueno hay otra herramienta que es la estimulación vibroacústica que se aplica principalmente a monitoría fetal pero también se podría aplicar al perfil biofísico este es un estudio prospectivo con 870 pacientes y en ellos hacían estimulación vibroacústica en el caso en el que los primeros 5 minutos no se encontraran todas las variables que encuentran que efectivamente la estimulación vibroacústica sí puede ayudar para reducir el tiempo de perfil biofísico y el estudio y el número de estudios positivos entonces es una herramienta que se puede usar está generalmente en las instituciones en las que se hace monitoría fetal y podríamos aplicarlo en el perfil biofísico sin problema y nos puede ayudar embarazos de alto riesgo aquí es la parte digamos triste del perfil biofísico porque se publicó un meta análisis en el que decía que los datos por evidencia actual no son suficientes para establecer una conclusión sobre el efecto beneficioso o perjudical del perfil biofísico como prueba de bienestar fetal en embarazos de alto riesgo pues que pasa que es la herramienta que tenemos actualmente es lo que nos complementa las otras herramientas de estudio de bienestar fetal de manera que la seguimos aplicando pero como lo dice este este meta análisis no hay datos suficientes para establecerlo como como pues una prueba digamos beneficiosa en embarazos de alto riesgo bueno en cuanto a las conclusiones el perfil biofísico es una prueba de bienestar fetal que debe ser usada adecuadamente de forma individualizada y se debe aplicar para tomar decisiones el perfil biofísico si tiene limitaciones el equipo médico pues debe conocerlas para evitar procedimientos innecesarios incremento en mortalidad materna y neonatal y pues aún existen controversias y se requieren estudios para generar recomendaciones basadas en la evidencia bueno eso era todo lo que les traía para hoy no sé si tienen alguna pregunta bueno Camila pues muy bien primero que todo agradecerte por esta excelente presentación la verdad que pues aclara muchos conceptos y refresca muchos conceptos sobre el perfil biofísico muy importante esta presentación para nuestros internos del hospital universitario de las momedos que en su mayoría son los que componen los asistentes de la reunión de hoy ellos pues constantemente están expuestos a a la realización del perfil biofísico cuando están en el escenario de urgencias de ginecología obstetricia y pues a la toma de decisiones con base en los resultados del perfil biofísico de manera que pues espero que este tema la revisión de este tema les haya ayudado a aclarar esos conceptos y pues a poder aplicarlos de manera más pertinente cuando estén pues revalorando en el servicio de ginecología obstetricia invito entonces a los internos a plantear sus preguntas sus dudas comentarios a la doctora María Camila aprovechando este espacio los interesados por favor levanten la mano les activo el micrófono si prefieren hacer las preguntas a través del chat también eso yo les había traído un videito para mostrar la ecografía pero no me está cargando muy bien entonces más bien te lo envío Santiago y tú se los haces llegar para que lo puedan ver porque no no tengo buena conexión pero si quieres lo tratamos de poner a ver cómo nos va estoy aquí tratando pero es que no me carga ah pero cómo así el video está por internet sí ah bueno envíamelo y yo lo reproduzco desde acá me puedes enviar el vínculo sí ya te envío es que está súper trabajo lo tengo súper bloqueado si quieres vamos viendo si tienen preguntas y vamos respondiendo mientras lo entonces vamos a empezar mientras tanto con las preguntas hay una pregunta de Rebeca Ferrer le voy a activar el micrófono a Rebeca para que la pueda hacer bueno en este momento voy a permitir que todos ya activen en el micrófono entonces ya Rebeca puedes activar el micrófono a hacer la pregunta directamente por favor buenas noches me escucha te escuchamos bueno listo doc esto usted menciona con alteración del perfil biofísico es viable desembarazar a una paciente pero en el caso de que tengamos una paciente de 24 o 25 semanas pero que esta tenga el feto tenga un peso mayor o sea un peso más adecuado a una semana 26 27 en ese caso se consideraría igual no viable o podría considerarse viable pues mira la viabilidad digamos que depende si depende de los dos factores que tú mencionas de peso fetal y también de la gestacional pero realmente un feto grande pero que tiene solamente 18 semanas o 19 semanas y digamos que no cumple los criterios de edad gestacional pero si los de peso es poco probable que vaya a sobrevivir si tú finalizas la gestación de manera que si no cumples con los criterios que te que te indica la unidad de neonatos de tu institución pues lo más probable es que no te vaya a servir para tomar decisiones ahora ahí tú estás mencionando una cosa muy importante que es el peso fetal eso olvidé mencionarlo pero si ustedes se dan cuenta el peso fetal no está dentro del perfil biofísico pero lo ideal sí es tomarlo ¿por qué? porque el peso fetal aporta datos clínicos adicionales que pueden ayudar a pues a la a tomar decisiones de tipo necesito otro estudio adicional como un doppler fetoplasentario o puede tener una fetopatía este feto de madre diabética entonces el peso fetal sí es importante debes tener en cuenta los dos los dos criterios de viabilidad pero como te digo lo más probable es que un feto que sea grande para la digestacional pero no cumple criterios de digestacional para ser viable muy poco probable va a sobrevivir y no te serviría al perfil biofísico si no cumple digestacional de viabilidad bueno muchas gracias muchas gracias a tu beca por la pregunta excelente ¿cómo? ¿me oyen? ¿cómo es tu correo? es machicado v arroba jolmer punto com camila complementando esa pregunta se me ocurre también la siguiente es bastante frecuente que en los servicios de obstetricia pues a las pacientes que consultan de manera bastante frecuente digamos que solicitan o solicitamos ecografía perfil biofísico y monitoría eso es como un combo casi que pues que a veces va mucho de la mano como ecografista cuando tú estás haciendo o pues sí atendiendo el caso de ecografía de una paciente que tiene solicitado tanto ecografía obstétrica o sea que se le pide biometría como perfil biofísico ¿qué tan simultáneamente haces tú eso? o sea si mientras tú estás haciendo el perfil biofísico tú evidencias pues las variables que buscas mientras estás haciendo la biometría ¿ves las variables que buscas en el perfil biofísico ya con eso te basta o eres como muy sistemática en primero hacer la biometría y después ir a buscar los signos digamos ecográficos que uno busca en el perfil biofísico ¿me oyes? ya te oigo ya pues yo normalmente lo hago simultáneamente la mayoría de veces mientras uno hace una ecografía obstétrica alcanza a ver las variables biofísicas sin necesidad de buscarlas activamente como tal entonces pues siempre lo ideal es ver la frecuencia cardíaca iniciando hacer un barrio general generalmente en el barrio ya uno puede ver movimientos fetales puede ver movimientos fetales movimientos respiratorios pero a veces en el barrio inicial no se ven pero mientras uno hace la biometría si alcanza a visualizar las completas las variables entonces si se hace simultáneamente la mayoría de veces ya el límite digamos que se espera superiores de 30 minutos pero en promedio la mayoría de los perfiles biofísicos resultan siendo de cuánto el 90% terminas en 4 minutos eso es lo que dice la evidencia realmente cuando haces la biometría pues claro te demoras más de 4 minutos pero ya en ese tiempo alcanzas a variables pero el 90% lo terminan en 4 minutos pero si si no tienes alguna de las variables tienes que esperar los 30 minutos completos para poder determinar que falta una variable vale super bueno Dana Hernández tiene levantada la mano vamos a darle entonces la palabra a Dana por favor activa tu micrófono hola doctora buenas noches mira mi pregunta era que otros medicamentos aparte de los corticosteroides y el sulfato de magnesio tendríamos que tener en cuenta que me podrían alterar el perfil biofísico digamos que hay muchos medicamentos que pueden cruzar la barrera fetoplasentaria virtualmente cualquiera de esos medicamentos que atravies y que pueda tener un efecto sobre el sistema nervioso central y el sistema músculo esquelético del feto pueden alterar entonces opioides cualquier medicamento mejor dicho antihistamínicos hay varios tú tendrías que tener una lista amplia de medicamentos y verificar si el medicamento que tú leíste el que estás dudando tiene paso trasplacentario y si tiene efectos sobre el sistema nervioso central o sobre el sistema músculo esquelético pero así que usemos digamos en la práctica el corticoide el sulfato de magnesio antihistamínicos y opioides o anestésicos también muchas gracias doctora bueno Luisa Burgos tenía una pregunta Luisa por favor activa el micrófono buenas noches te escuchamos buenas noches Luisa doctora en un aborto en una materna que presentó un aborto por hipoxia fetal sin estudio en el siguiente embarazo qué exámenes se tendrían en cuenta para ella y a partir de qué semana se evaluaría el bienestar fetal ok bueno pues depende cuando estamos hablando de aborto recuerda que aborto es un feto que no es viable y el perfil biofísico lo estamos realizando para embarazos que son viables en estos casos serían óbitos fetales si la paciente tiene un óbito hay que estudiarle las causas del óbito si de pronto el óbito fue por secundaria una colestasis intrapática o el óbito fue secundaria una preeclampsia o una diabetes entonces tú tienes que hacer una vigilancia dirigida a la enfermedad que se presentó claramente si tiene un óbito si es una vigilancia mucho más estricta tú puedes considerar en estos embarazos si la paciente te llega al control tú puedes considerar fácilmente pedirle perfil biofísico por antecedentes de óbito pero lo más importante es que tú sepas cuál fue la causa de la pérdida gestacional para estudiarla desde ese punto de vista tú tienes que estudiar el factor de riesgo puntual porque hay muchísimas enfermedades que pueden generar óbitos o abortos pero tú tienes que saber cuál es en ese caso para poder hacer una vigilancia adecuada el perfil biofísico como te digo sí es una herramienta que puedes usar en esos casos pero lo ideal es que tú sepas si fue por una RCU o por una preeclampsia para pedirle en lugar del perfil biofísico de pronto un Doppler o para intervenir a la señora si por ejemplo fue por un síndrome anticuerpos antifosfolito entonces tú debes considerar las intervenciones adicionales que lo requieren que requiere ese síndrome anticoagular etcétera muchas gracias hay otra pregunta hay otra pregunta de Adriana Marín Adriana activa tu micrófono por favor buenas noches ¿cómo están? doctora yo tengo una pregunta usted nos habló de las pruebas de bienestar fetal en embarazos gemelares y nos dijo pues que posiblemente si tenía como cabida en estos embarazos pero que hay de los embarazos múltiples ¿qué pruebas o cómo podemos nosotros evaluar el bienestar fetal en esas estaciones que pues son más de dos de dos productos? pues cuando son embarazos múltiples de más de dos productos digamos que no yo no encontré evidencia descrita en mi búsqueda de la literatura no encontré pero digamos que se puede extrapolar esa evidencia de los embarazos múltiples y eso es lo que hacemos generalmente pues esos estudios de embarazos múltiples son escasos y son con con pocos casos debido a que no es digamos la mayoría de los embarazos son pocos los embarazos que son múltiples de más de dos entonces la evidencia es limitada tú puedes extrapolar esa evidencia que hablamos de fetos gemelares a esos casos pero obviamente tú tienes que considerar que tienes una limitación porque no está dentro de la literatura digamos unos resultados amplios con buen número de pacientes esos pueden ser reportes de casos que tú encuentras reportes aislados pero no vas a encontrar evidencia evidencia fuerte entonces debes digamos utilizar esas herramientas que tienes de resultados de investigaciones en embarazos gemelares y embarazos únicos y tratar de extrapolarlo a tus pacientes bueno muy bien estas eran como las preguntas que había por parte de los internos no sé si algún otro interno tenga alguna pregunta o algún otro participante que esté por acá está la flaca Skinner Carolina Reyes Skinner saludo para ella ¿qué más? bueno Camila acá nos comparte un video muy bueno de YouTube no lo conocía es un video bastante larguito pero se ve muy bueno como explicando todos los aspectos pues tanto teóricos como técnicos del perfil biofísico ahí lo compartí en el chat para que pues copien esa dirección y lo puedan ver completo no sé si Camila haya alguna parte del video como quisieras mostrar con énfasis especial no te estoy escuchando no sé si tienes el micrófono que sí tenía yo tenía unos unos minutos unos minutos de ese video anotados para mostrarles y tienes ¿sabes cuáles? ¿ahí me oyes? sí te estoy escuchando ¿me oyes tú? les puedes poner yo solamente quería mostrarles cómo se ven en ecografía los movimientos y digamos los parámetros para que tuvieran idea porque pues así es como muy abstracta pensar en movimientos respiratorios por ejemplo sí a ver ya lo comparto acá entonces si quieres puedes ponerlo ¿están viendo la pantalla? sí ahí la vemos a ver ¿en qué minuto? en el minuto 7.4 7.4 7.4 acá está listo le voy a dar play y de pronto tú vas comentando voy a voy a silenciar 7.48 el video 7 qué? 7.48 7.48 listo ahí está andando el video eso ahí van a mostrar cómo son los movimientos respiratorios para que puedan ver ustedes los movimientos respiratorios pues claramente el veo no está respirando como tal aire no está respirando oxígeno pero él debe hacer esos movimientos del tórax y del diafragma que se muestran ahí los podemos ver en estos cortes en los que se puede visualizar digamos toda la longitud del feto cortes longitudinales se puede ver los movimientos de las costillas se puede ver cómo sube y baja el diafragma o en el corte transverso que fue el primero que mostró el video que es viendo el abdomen del bebé idealmente no los tomamos en el tórax porque los movimientos del corazón pueden confundirlos con movimientos respiratorios ese concepto porque uno digamos intuitivamente podría pensar que como son movimientos respiratorios los buscan en el tórax pero no exacto ¿qué otro algún otro minuto? 15.24 están los movimientos corporales gruesos 15.24 15.24 bendito que youtube como que nos va a poner una propaganda ahí se ven un feto bonito saltando Cyber Monday no por ahora no listo 15.24 está ahí ahí muestran cómo es la digamos que en un primer corto ustedes tenían la columna la vértebra en la parte anterior esperemos que pase eso la columna en la parte anterior y en la segunda toma está la columna en la parte izquierda entonces ahí se ahí sugiere que el feto se movió en ese corte que muestras ahí y en la siguiente se puede ver activamente cómo se mueve el feto ya en en dinámica en movimiento ahí ese es un feto grande moviéndose bastante también es un corte más pequeñito hay también movimientos gruesos ¿haces tú alguna maniobra de estimulación fetal cuando estás haciendo un perfil biofísico y alguna de las variables no te la está mostrando? a veces las pongo les pido a los pacientes que se pongan en decubito lateral izquierdo para mejorar de pronto el aporte sanguíneo a la unidad fetoplasentaria y muchas veces sí mejora pero pues no es digamos que no está demostrado que eso funcione lo que sí está demostrado es la estimulación vibroacústica que les mencioné eso lo podrían aplicar ahí ese chiquitín está saltando el tono fetal está en el minuto 19.55 entonces acuérdense que el tono es extensión y regresar a la flexión completa generalmente eso también lo vemos cuando hacemos la biometría uno está buscando los huesos largos buscando digamos toda la extensión del fémur o la del húmero tibia peroné y ahí el feto no lo deja medir fácilmente porque está moviendo las extremidades también está permitido el cierre del puño también cuando le vemos las manitos muchas veces hacen ese movimiento ese también se considera positivo para tono y el líquido está en el 22.45 otra propaganda bueno ahí hacen demostración de cómo medir el índice del líquido amniótico y también el bolsillo vertical máximo hay que tener la precaución de no incluir bolsillos con el cordón umbilical bueno los principios ya de medición del líquido amniótico usuales ahí a veces es útil pues sobre todo al principio cuando uno hasta ahora se está entrenando usar doppler color en los bolsillos al principio para verificar que no esté de pronto no viendo el cordón entonces es como un truco que a veces le dan a uno los profes de ecografía hay una pregunta en el chat que nos hace Francesca que nos pregunta si cuando si recomendaríamos realizar el perfil biofísico junto con doppler de arterias uterinas pues esas son dos son dos estudios diferentes entonces pues digamos que las arterias uterinas están incluidas dentro del fetoplasentario que es el estudio ideal para pacientes con trastornos de la placentación con restricciones de crecimiento intrauterino incluso con preeclampsias entonces digamos que son dos estudios diferentes yo no lo tomo al tiempo se puede considerar en embarazos que requieran los dos los dos estudios pero pero digamos que no de rutina no de rutina incluirían las arterias uterinas con el perfil biofísico bueno muy bien bueno Camila pues creo que contestamos todas las preguntas la presentación de verdad que fue excelente cubrió todo lo que debe quedar claro para pues la revisión de los internos de nuestro servicio por favor ver el video completo que compartió la doctora Camila está bien bueno vale la pena y bueno una vez más agradecerles por estos 29 revisiones de tema que tuvimos con conferencistas invitados próximamente voy a tratar de colgarlas todas en youtube para que poco a poco los que les vayan interesando alguno de esos temas los pueda ir revisando ya en su tiempo en su tiempo libre entonces Camila muchas gracias de nuevo te dejamos descansar te deseamos feliz navidad y bueno ojalá nos veamos por acá por Cúcuta en algún en alguno de los viajes cuando ya esto se calme un poco abrazos saludos a Willy y a todos los participantes que descansen saludos allá chao chao pues chao 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 Gracias por ver el video.